Buenas tardes. Mi nombre es Luis Sánchez y facilito los esfuerzos de comunidad en Código para el Desarrollo y voy a ser su host para este taller. Ya veo muchos nombres conocidos aquí. Estamos en el tercer año de Código para el Desarrollo, nuestra red de desarrolladores, y nos encanta reunirnos con ustedes todos los meses para los talleres de implementación. Bien, quiero presentarles a Paula Guerra. Paula es una experta en residuos sólidos y ha estado trabajando en innovación tecnológica y digital en el sector de residuos y hoy nos dará una introducción al tema del día. Paula, adelante, bienvenida. Muchísimas gracias Luis y muchísimas gracias a todos por este evento y sobre todo para hablar de un tema tan importante que es la innovación tecnológica y digital en el sector de residuos sólidos y esa transición hacia la digitalización del sector. Uno de los principales retos que tenemos en América Latina y el Caribe es la falta de información acerca de la gestión de residuos sólidos en nuestros países. La tecnología y la industria 4.0 ha venido transformando la manera en que se manejan los residuos a nivel mundial y nos ha permitido ser mucho más eficientes en las diferentes cadenas de gestión de residuos como la recolección, el aprovechamiento, el tratamiento de los residuos, la educación de la ciudadanía y por supuesto en los puntos de disposición final que es lo que nos une en la conversación del día de hoy. América Latina y el Caribe es una de las regiones en donde se genera una gran cantidad de residuos sólidos a nivel mundial con más de 230 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos generados anualmente según los datos del Hub de Residuos Sólidos y Economía Circular del Banco Interamericano de Desarrollo, de los cuales 46% de los residuos terminan en rellenos sanitarios y aproximadamente 25.5% de los residuos terminan en puntos de disposición final no autorizados, es decir, vertederos a cielo abierto en la gran mayoría de casos. Y ahí es donde nace esta preocupación y sobre todo encontrar diferentes soluciones para poder identificar estos puntos de disposición final inadecuados de residuos sólidos para que tomadores de decisión puedan tomar las mejores decisiones en términos de el manejo adecuado de los residuos, cierre técnico adecuado o clausura de los lugares clandestinos en términos de cierre de disposición final inadecuada de residuos. Y aquí es donde nos encontramos con tecnologías muy importantes e interesantes que están innovando en el sector como es la inteligencia artificial y lo que el día de hoy nos va a presentar nuestros panelistas argentinos que han venido desarrollando una herramienta importantísima para la detección de basurales con el uso de herramientas de inteligencia artificial. Sin más preámbulo, paso la palabra a Stanislao para que nos pueda comentar y sobre todo ver hacia esa innovación que está pasando en la región para el beneficio de la región. Stanislao, bienvenido, el piso es tuyo. Bueno, muchas gracias Paula. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Stanislao Pan, soy analista de proyectos en la Fundación Bunge y Gorn y me acompaña Leandro Rodríguez, que es quien va a estar a cargo de la charla de hoy principalmente. Bueno, antes que nada agradecerles a todos y a todas por sumarse y por el interés, agradecer al equipo de Código para el Desarrollo, al equipo del banco por la iniciativa, nos parece sumamente interesante y sumamente gratificante para nosotros poder compartir nuestro trabajo con colegas de toda la región. Así que, bueno, nuevamente gracias, estamos muy entusiasmados. Voy a tomarme un par de minutos para hacer una muy breve introducción institucional de la Fundación para quien no nos conozca y para que entiendan un poco el contexto de dónde surge este proyecto. La Fundación Bunge y Gorn es una organización sin fines de lucro basada en Argentina, en Buenos Aires principalmente, pero con llegada a todo el territorio del país y también con contactos con la región. Fue fundada en el año 1963 con el objetivo de generar conocimiento en beneficio de la sociedad y actualmente cuenta con cuatro áreas de trabajo, ciencia, cultura, patrimonio y desarrollo humano. En esta última área, desarrollo humano, es donde venimos desarrollando algunos proyectos en diversas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a mejorar las capacidades de formación, por ejemplo, de capital humano, particularmente para educadores y docentes de contextos vulnerables, por ejemplo, en áreas rurales. También tenemos líneas de proyectos de intervención comunitaria, donde enfocamos nuestros esfuerzos en mejorar la accesibilidad y la calidad de servicios públicos en alianza con gobiernos locales y subnacionales, por ejemplo, en el ámbito de la salud pública. Y por último tenemos nuestra iniciativa denominada Fractal, que es nuestro Laboratorio de Bienes Públicos Digitales, donde desarrollamos soluciones digitales, como por ejemplo visualizaciones de datos, ejemplos índices, mapas, modelos de inteligencia artificial, todos basados en código abierto y en datos abiertos para cualquiera, y donde un poco se enmarca este proyecto que vamos a presentar hoy, que es nuestro detector de basurales a cielo abierto con inteligencia artificial. Todo esto con el objetivo de contribuir a mejorar la disponibilidad de datos, que como mencionaba Paula, particularmente en el ámbito de los residuos, cuenta con un déficit muy importante. Y bueno, entonces, un poco eso es lo que resume hoy por hoy nuestro trabajo. Para quien quiera conocer más, nos puede visitar en nuestra página web, que ahí, muchas gracias, Cecenia, por pasarla por el chat o por nuestras redes sociales, o luego puedo pasarme nuestro email para que nos hagan alguna consulta si tienen algo puntual con respecto a esta herramienta o a la fundación en general. Pero bueno, quería tomarme esos minutos para presentarles a la fundación y para agradecer nuevamente a todo el público y al equipo de Código para el Desarrollo, así que, sin más, le paso la palabra a mi colega Leandro, que va a estar presentándoles hoy sobre esta herramienta. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas. Yo tengo una presentación, así que voy a compartir mi pantalla. Bueno, tal como había hablado hasta el lado previamente, uno de nuestros productos es un sistema de detección de basurales y microbasurales a cielo abierto, basado en tecnologías de inteligencia artificial. La problemática, tal como lo había introducido un poco Paula, que tiene que ver no solo con aspectos ambientales, sino también con la problemática socioeconómica alrededor de los basurales, en principio podemos decir que suponen un desafío de gestión para los gobiernos, al que el ser sin monitoreo, generando una severa degradación ambiental, afectan a la población vulnerable, que habita terrenos lindantes, incluso se sientan dentro de basurales, y su falta de visibilidad es una problemática, es un síntoma a nivel global, tal como mencionan diferentes informes de diferentes organizaciones. En este caso podemos hacer un foco sobre América Latina, en donde podemos ver algunos datos importantes. Este informe, si bien es para el año 2016, también existe una actualización del What the Waste 2.0, en donde, dentro de los datos más importantes, podemos decir que América Latina y el Caribe generó 231 millones de toneladas de residuos en 2016, con un promedio de un kilogramo per cápita por día. Aproximadamente el 52% de los residuos sólidos municipales se clasifican como residuos alimenticios, alrededor del 69% del total de residuos generados se eliminan en algún tipo de relleno sanitario, que en este caso puede ser controlado ambientalmente o no, y como decía Paula, una cantidad significativa de residuos, en este caso el 26%, se disponen basurales a 100% abiertos, sin ningún control de tipo ambiental. También podemos encontrar nuestra región en escaso nivel de reciclaje, se trata de la región del mundo que menos recicla, solamente con un 4,5%. Bueno, frente a esta problemática, lo que desarrollamos nosotros fue un sistema de detección de basurales con inteligencia artificial, basado en técnicas de inteligencia artificial, que a partir de su uso permite la detección de basurales y microbasurales a cielo abierto. Este modelo fue aplicado con éxito para la provincia de Buenos Aires, en donde se realizó una aplicación pensada para basurales grandes, lo que nosotros denominamos microbasurales, y para la ciudad de Mendoza, en donde a partir de un convenio de colaboración pudimos acceder a imágenes de dron de alta definición, lo cual nos permitió mejorar nuestro desarrollo. Haciendo lo más preciso. Acá tienen como dos imágenes de cada una de las etapas, las predicciones a partir del dataset obtenido para la provincia de Buenos Aires, y el mapeo de microbasurales con imágenes de alta definición. Bueno, en principio una de las características es que es una herramienta desarrollada íntegramente a través de tecnologías open source, consiste en un modelo de reconocimiento de imágenes que aprende mediante el entrenamiento de redes neuronales a detectar los patrones visuales correspondientes a las acumulaciones de residuos. Es capaz de detectar microbasurales con una extensión menor a 10 metros cuadrados, que representan un problema severo para los gobiernos locales. Ya tenemos algunas noticias que son moneda común, del cotidiano respecto a los microbasurales, y el problema que suponen para la gestión. La verdad que esto nos permitió mejorar bastante las características, y poder directamente incidir sobre una problemática que es de larga data dentro de los gobiernos locales. Bueno, algunos de los objetivos es generar datos precisos y frecuentes para ayudar a diseñar políticas públicas y la toma de decisiones basadas en evidencia, a su vez crear una metodología que funcione como sistema de alerta temprana para los gobiernos de ámbitos provinciales y municipales, y contribuir de forma global transmitiendo la experiencia y publicando el código para replicar la solución en cualquier ámbito. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de la utilización de la herramienta, el flujo de trabajo, que consiste en una etapa de preprocesamiento, en donde obtenemos las etiquetas y las imágenes que vamos a utilizar, las fuentes de datos, el entrenamiento, en donde entrenamos en sí la red neuronal, sentimos los parámetros correspondientes para el reconocimiento de la imagen, la posterior predicción, que es la puesta en escena de la herramienta, y el posprocesamiento, que es el ajuste y la posterior iteración, en el caso de que sea necesario, para mejorar la performance del modelo. En los materiales van a ver el ejemplo de aplicación, si bien yo voy a contar como las etapas más importantes, dentro de estas cuatro etapas que mencioné previamente. Bueno, tenemos los inputs, que en primer lugar es la imagen, que utilizamos imágenes de uso libre y alta resolución, descargadas de OpenArialMap, que es un portal en donde se disponen imágenes aéreas gratuitas, alta definición, en este caso utilizamos una subida por el municipio de Pergamino, que cuenta con una resolución de 3 centímetros por píxel, lo cual permite visualizar la presencia de basura sobre una imagen directamente a ojo, gracias al municipio de Pergamino por la disponibilidad de la imagen. Después, los datos de entrenamiento son etiquetas de basurales, para que sean compatibles, en este caso utilizamos un mismo sistema de proyección, que es WG84, que es un sistema utilizado de manera general. A su vez, consideramos que es importante definir un área de interés, cuando disponemos de imágenes de gran extensión, y los basurales solo aparecen en un área acotada, en este caso tenemos una imagen pequeña, así evitamos perder tiempo en la definición fina de los polígonos, que después se van a utilizar de inputs para el modelo. Después generamos conjuntos de entrenamiento y validación, en este caso nos encontramos un desafío de estos modelos de Machine Learning, que es cómo procesar una imagen de gran tamaño y alta resolución con una GPU limitada, en este caso las collabs de Google, que son como los ejemplos de aplicación. encontramos una solución que es dividir la imagen en una colección de recortes o ventanas de menor tamaño, para permitir que el algoritmo aprenda a reconocer patrones que coinciden con la presencia de datos. Un paso típico en estos procedimientos es la separación de un conjunto de entrenamiento y un conjunto de validación, que el mismo se va a utilizar para medir la performance que se obtiene a nivel global. El conjunto de entrenamiento es el que se utiliza para que el algoritmo aprenda, básicamente. Si bien es una práctica común realizar una serie de distorsiones sobre los recortes de la imagen antes de pasar a la fase de entrenamiento, puede ser cambiar de sendericio, saturación, borrar algunos de los píxeles, y este procedimiento se le llama comúnmente dentro de la jerga Data Augmentation, y realmente tiene para mejorar la performance del modelo en cuanto a sus tareas. Después tenemos la fase de entrenamiento, que en este caso lo que utilizamos es un modelo llamado ResNet 18, que es una red neuronal de uso general que puede reentrenarse para ser especializada en cualquier clase de objetos de interés. Definimos los parámetros que corresponden al entrenamiento, cuántas iteraciones, es decir, la cantidad de veces que se volverán a recorrer los datos, buscando mejorar la predicción en base a lo aprendido en el ciclo anterior, cuántas más veces mejores resultados, pero a su vez tenemos la cuestión del tiempo de trabajo, que cada vez se hace mayor, y el tiempo de procesamiento a lo mismo. Y cuántas imágenes analizar al mismo tiempo en diferentes tandas, cuanto más tandas mejor, sin embargo el límite lo tenemos en cuanto al soporte que utilicemos, en principio lo fija la cantidad de memoria virtual que tenemos, en qué archivo se guarda el modelo con sus nuevos parámetros, tras cada iteración, y cuáles son los datos de entrenamiento y de validación a utilizar. Bueno, finalmente la detección, en donde consideramos que el primer sitio en donde aplicar el modelo de detección es dentro del entorno conocido, o sea, dentro de la imagen que vamos a utilizar en primer lugar, así podemos determinar si el modelo tiene sesgos pronunciados tanto en lo que se denomina falsos positivos, que son zonas similares, sin basura, que tienden a ser identificadas, y falsos negativos, que son determinados tipos de basural que no son detectados. Una vez que los resultados del modelo resultan satisfactorios, el siguiente paso es aplicarlo para que realice este mismo trabajo sobre imágenes nuevas. Acá tenemos otro pedazo de la imagen en donde también se realizó un trabajo de identificación. Estas imágenes pueden ser tanto del mismo sitio, en distintos puntos del tiempo, para llevar a cabo un monitoreo, o para extender el área de cobertura dentro de nuevos sitios. Bueno, la última etapa que es el post-procesamiento, en donde los resultados correctos que produce el modelo sirven como insumo para continuar su entrenamiento, se agregan nuevas imágenes y etiquetas de basurales, lo cual mejorará la performance, incrementando la capacidad de realizar predicciones válidas en mayor cantidad de contexto. Para ello se realizan iteraciones de todo el procedimiento hasta aquí, hasta esta etapa, y el conjunto inicial de imágenes y anotaciones se le suman nuevos datos y se reajusta el proceso de entrenamiento, el cual puede llegar a pasar dentro de una etapa a podemos llegar a entrenarlo muchísimas veces más. Acá tenemos algunos recursos más, lo que sí me gustaría es ir a las dos notebooks que tenemos para poder presentarlas. No sé si ve en mi pantalla la cola dentro de la notebook para que me diga. Sí se ve bien, Leandro. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, hablando un poco de lo que habíamos mencionado previamente, acá tenemos en primer lugar la notebook de entrenamiento y luego la notebook de detección. Lo dividimos en dos como para que quede un poco más claro. Tiene las instrucciones, tiene el modelo que utilizamos de muestra, en principio, bueno, los parámetros que vamos a utilizar, la conexión con Google Drive, que también es como nuestra fuente de datos, los pasos generales del modelo, las librerías que vamos a cargar, la obtención de las imágenes, un poco lo que expliqué previamente. no sé si tiene algunas preguntas, si quieren hacemos alguna, contestamos algunos o en el momento que a ustedes les parezca. Sí, nos pregunta Joven, ¿qué tipo de drone se requiere para implementar el modelo y qué número de imágenes se requieren para la efectividad de este modelo? En este caso, la muestra es con una sola imagen y el modelo de drone, ya hay muchos modelos de drone, pero lo cierto es que entiendo que este es un drone comercial que tiene un buen nivel de barrida y con eso ya sería suficiente, no existe mucha complejidad en ese tema. Y preguntando sobre este tengo mi drone de marca comercial y lo empiezo a volar en mi municipalidad, ¿cuál es la altura recomendada? Supongo que varía de la capacidad de fotografía de cada drone, pero mencionas en los slides que tuviera que ser como un pixel por centímetro, algo así, ¿no? Era como la resolución preferida, ¿no? En principio no tiene que ver con altura, sino que tiene que ver con la capacidad de fotografía que tiene el drone. Entiendo que algún operador de drone que está dentro de la sala puede llegar a especificar, pero son drones de altura baja, altura media. No, no. Es una imagen aérea que tiene mayor altura. Perfecto. Dependerá totalmente de las capacidades técnicas del drone a utilizar. Y después, sí. Termino, por favor, Leandro. Bueno, después seguimos con la parte de preprocesamiento en la generación de anotaciones, en donde identificamos las etiquetas o las labels que vamos a utilizar, como decimos previamente. Acá está todo el proceso etiquetado. Le damos el área de interés, que es como un gran buffer. En este caso, con las herramientas de QQIS pueden llegar a hacer un buffer en donde tienen, acá creo que utilizamos 150 metros. Después tenemos la etapa de preprocesamiento, que es la extracción de recortes para el entrenamiento y el testing. Acá generalmente se utilizan, hay algunas fórmulas que dicen que es el 70% para entrenamiento, 30% para validación. ¿Podría pedir, por favor, que si podrías hacer la letra un poco más grande? ¿De acá? ¿Con el zoom? Ajá. Ajá, cómo no, cómo no. Y voy a aprovechar, sí, y voy a aprovechar para, entonces, otra pregunta, de, ¿podría, podría entrenar este modelo para detectar otras cosas, digamos, charcos de agua? Lo pregunta Freddy Soria. Sí, 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 que en realidad es un modelo ya pre-entrenado que nosotros lo utilizamos para esta finalidad, pero se puede utilizar, sí, sí, para otros objetos ambientales o no ambientales. Bueno, después, en la parte de pre-procesamiento, como decía, se utilizan reglas y acá lo que tenemos es el tema de la limitación de la GPU en donde hacemos unos recortes de la imagen de menor tamaño para que tenga mayor capacidad de análisis y que el algoritmo aprenda a reconocer los patrones que coinciden con la presencia de basura de acuerdo a las anotaciones que utilizamos. acá también tenemos la cuestión de los recortes que vamos a utilizar a menor definición de la imagen, podemos utilizar píxeles más chicos, después podemos utilizar ventanas más grandes, en este caso tenemos de 3 centímetros por píxel, utilizamos una ventana de 480 por 480. después viene la parte de augmentation en donde hacemos a propósito hacemos algunas transformaciones dentro de la imagen lo que como dice acá al principio parece destructivo pero es comprobable que esto mejora la performance del algoritmo dentro de las diferentes pasadas. Y va a aprovechar como hay unas preguntas que me están llegando y creo que están siendo relevantes al tema nos pregunta Pablo Santos te voy a preguntar dos o tres seguidas Leandro nos pregunta Pablo ¿se puede utilizar este modelo para detectar un solo tipo de residuos? por ejemplo plástico sí 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 o sea el modelo depende de las anotaciones que les des o sea si buscas objetos de basura o basura con plástico va a detectar basura con plástico que tiene como sus características tiene un color específico tiene una composición particular sí 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 perfecto y ahora nos pregunta Alicia de la herramienta si se está conectada con un GIS o no está conectada con un GIS con un GIS si está conectada ajá vemos vemos los resultados en el GIS pero al principio es un es la colap podemos ver los resultados podemos ver las imágenes que utilizamos de input podemos hacer las etiquetas en QGIS y ver los resultados también en QGIS pero no está vinculada per se dentro del dentro del flujo de trabajo y nos pregunta Gustavo Pérez de buenas tardes buenas tardes Gustavo de esas son imágenes satelitales voy a juntarla con otra pregunta que está un poco más abajo de otra leo de entonces se necesita un drone para obtener esas imágenes y hay otra pregunta que nos pregunta Josué Fausto de oye ¿puedo utilizar imágenes de Google Earth para hacer este análisis? sí en principio esta imagen que utilizamos si es de drone se pueden utilizar imágenes de menor resolución como decía previamente en el caso de Sentinel por ejemplo que son imágenes libres si bien podemos tener una menor performance del modelo puede llegar a tener buenos resultados con la práctica y sí se pueden utilizar imágenes de Google Earth hay formas de descargar las imágenes tienen buena definición pero en principio siempre hay que buscar las fuentes gratuitas me parece que sería lo mejor como para para comenzar empezando por Sentinel después si es posible buscar en Opera Arial Map buscar otras fuentes y después recién ir a las a las imágenes más comerciales y supongo que también estás se están ocupando herramientas imágenes satelitales sin importar la fuente prefiriendo fuentes abiertas es que estás sujeto a qué tan viejas son esas imágenes porque qué tal si la viviendas donde vives que el satélite de Google Earth tomó las fotos hace dos años y tu análisis lo haces con fotos de hace dos años normalmente Google Earth tiene una etapa de revisita muy corta se puede llegar a hacer un pequeño monitoreo de meses dentro de la misma zona pero sí depende mucho del lugar también y para terminar como este bloque de preguntas Marina ya sé me gustó mucho la pregunta de Marina es en este proceso qué cosas le resultaron previsibles y qué cuestiones le resultaron sorprendentes a lo largo de este trabajo nos resultó previsible que la problemática de los basurales era algo común por lo menos dentro de Buenos Aires muchos municipios tenían el tema de los grandes basurales había muchas basurales de tamaño importante que no estaban identificados y por otro lado lo que nos resultó imprevisible fue la capacidad que tienen estas imágenes libres para poder detectar me parece que eso es como lo más y Stanislav quiere seguir contestando la pregunta si si me permiten solamente para sumar algo en relación a esta pregunta que mencionabas y que comentaba un poco Leandro un poco lo que sucedió cuando comenzamos con este proyecto fue como mencionaba Leandro que el algoritmo lo comenzamos a utilizar utilizando imágenes gratuitas imágenes de Sentinel que tienen una resolución determinada obviamente mucho menor que la que puede tener una imagen de drone o las imágenes de Google Earth con lo cual eso nos permitía identificar basurales de un tamaño considerable entonces un poco algo que si nos fue sucediendo a lo largo del camino y a lo largo del proyecto fue que sobre todo en conversación con gobiernos locales de municipios departamentos como supongo que se llamarán se llamarán en otros países de la región aquí en Argentina se llaman municipios o departamentos o partidos en algunos casos el desafío que nos mencionaban sobre todo era la dificultad de identificar basurales de pequeño tamaño que nosotros denominamos micro basurales porque los basurales de tamaño considerable los mega basurales son de fácil identificación cualquiera en el barrio sabe dónde están y no es necesario por ahí una herramienta con inteligencia artificial para identificarlos entonces por ahí algo que me parece que es valioso en la pregunta es cómo la herramienta se va ajustando a las necesidades de gestión y en ese punto en colaboración con el gobierno de Mendoza de la ciudad de Mendoza que queda en el oeste de la Argentina para quien no conozca ellos con ello fue que nos vinculamos para desarrollar esta primera esta primera o esta segunda versión de la herramienta que permitía identificar basurales de mucho menor tamaño micro basurales para lo cual se utilizaron estas imágenes de drone que mencionábamos y para lo cual pudimos ajustar la herramienta para identificar estos basurales de mucho menor tamaño así que ese creo que fue un cambio de rumbo bastante interesante e importante que sufrió el proyecto a lo largo de su ciclo de vida y que un poco le dio más potencia y más alcance solamente quería agregar eso gracias bien no sé si hay alguna pregunta más si querés hacer alguna pregunta más Luis si no seguimos un poco más recorriendo la notebook tenemos más preguntas pero si quieres continuar tu presentación y en algún momento hacemos otro bloque de preguntas bien bueno y vamos por la parte de los parámetros acá en este caso vamos a definir la clase de objetos a detectar el tamaño de las recortes de imagen a procesar y las técnicas de aumentación que vamos a utilizar dentro de los recortes después generamos los datasets de entrenamiento y validación como decía lo que hacemos es dividir a la imagen en una serie de ventanas la realidad es que esta grilla regular no servía demasiado así que terminamos haciéndolo de la forma que habíamos visto dentro de la presentación aleatoriamente para que pueda aprender más el código que vamos a utilizar que utilizamos acá tenemos algunas pistas de prueba después definimos definimos cuantos recortes vamos a utilizar veamos los parámetros acá tenemos algunos al azar y después viene la parte de entrenamiento en sí ya terminamos la parte de preprocesamiento ahí tenemos todo listo para iniciar el entrenamiento después vamos a utilizar la red que vamos a utilizar de base que es un modelo llamado ResNet 18 que es una red muy general de uso general en este caso lo reentrenamos para especializar en cualquier clase específica de objetos de interés en este caso basurales definimos acá el modelo los parámetros que vamos a utilizar de la imagen el tipo de ventana las configuraciones del entrenamiento cuántas iteraciones vamos a utilizar cuántas imágenes vamos a analizar al mismo tiempo los batch en qué archivo vamos a guardarlo y cuáles son los datasets de entrenamiento y validación que vamos a utilizar finalmente con todo este paquete definido hacemos el entrenamiento correspondiente una vez que hayamos obtenido un modelo como una performance lo guardamos en un zip y lo podemos pasar a cualquier otro sistema en este caso volvemos a la vinculación con QGIS con esta función que es save matter acá algunas cuestiones que es el resultado de nuestra práctica que es probable que necesitemos una buena cantidad de iteraciones del proceso no solamente dos tenemos también el obstáculo de la versión gratuita de Colab que se interrumpa automáticamente tras algunas horas de uso que a veces son cuatro a veces son ocho dependiendo de la demanda que tengan en ese momento una vez que se agotó esta capacidad vamos a tener que utilizar una versión pagada o esperar cierto tiempo acá tenemos algunas alternativas que pueden llegar a utilizarse aparte de Colab en caso de Saturn Cloud o un equipo propio también y también la posibilidad de utilizar imágenes de Google Earth de Google Maps a nivel de a un nivel de Zoom particular que tienen buena definición y acá hablamos por ejemplo de las iteraciones que se necesitan en este caso nosotros para llegar a una precisión un recall arriba del 90% que son algunos de los parámetros que se utilizan para ver la performance del modelo necesitamos 1362 iteraciones que fueron en tiempo más de 100 horas de procesamiento bueno con esto terminamos la parte de la notebook de entrenamiento no sé si querés hacer algunas preguntas que están en el chat sí muchas gracias tenemos muchas preguntas y las voy a las voy a las voy a las agrupe en algunas preguntas como en algunas meta preguntas que se están repitiendo ¿no? y Antonio Pab Antonio Mentes Pablo Banini y Pamela Castro nos preguntan como ¿este modelo puede aplicarse como tanto en zonas urbanas como en rurales para detectar basurales? ¿podría incluir microbasurales de menos de 10 metros cuadrados? sí 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 todo depende de cómo se ha entrenado el modelo pero en principio no tiene problemas para la detección y depende muchísimo de la definición de la imagen que usas como input pero sí se puede utilizar tanto en zonas rurales como en zonas urbanas y en zonas urbanas la problemática suele concentrarse en áreas urbanas la de los basurales como hemos visto en nuestro caso pero se puede usar en cualquier se puede aplicar en cualquier contexto y si es posible implementar un seguimiento continuo guardando un historial de las zonas ya detectadas considerando que en áreas urbanas los microbasurales se generan a diario sí se puede se puede descargando directamente los resultados del modelo y seguirlo con una herramienta de GIS por ejemplo y teniendo como diferentes pasadas por día y ir organizándose de esa forma y yo construyendo una pregunta esta es si tengo una cámara apuntando hacia una esquina que sé que pone basura en mi barrio podría estar alimentando una esta imagen continua y que detectara el basural cuando sucediera sí depende del tipo de cámara y depende del tipo de herramienta que se utilice pero en principio sí ok y ahí no sé no sé qué tipo de herramienta si es una cámara por ejemplo cámara digital o de ese tipo no sabría decirte estos son con imágenes de objetos aéreos ok y una pregunta sobre requisitos técnicos que la va a juntar que nos hizo Miguel y Javier Gispe de cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un ordenador para soportar el procesamiento del modelo y las imágenes y si se trabaja con diferentes resoluciones de imágenes ¿es necesario ajustar el modelo para obtener resultados precisos? a ver esto es una es una colab que es gratuita y tiene su capacidad de procesamiento en el caso de que vos lo quieras trabajar con un equipo local va a depender mucho del equipo que tengas no te sabría decir cuánto pero con un equipo normal de 8 GB por ejemplo se puede llegar a trabajar bien no sé ahí dependiendo también del tipo de imagen la cantidad de muestras que tengas depende de ello y después la segunda pregunta que me has dicho Luis era de acá la tengo anotada de que si ocupo diferentes puentes de información y tengo imágenes con diferentes soluciones que se necesitaría ajustar el modelo para obtener resultados precisos donde sería ajustar las imágenes para que estuvieran la misma resolución es preferible tener las imágenes de la misma resolución si no tendríamos que ajustar el modelo pero se podría llegar a ajustar el input de la imagen pero en principio para tener un seguimiento continuo que es como el objetivo de la herramienta sería bueno tener las imágenes dentro de la misma resolución ya va a terminar con ese bloque de preguntas bueno con esa pregunta de requisitos técnicos es con la capa gratuita de la herramienta que nos estás mostrando funciona para bueno para qué me alcanza para usar el modelo con la capa gratuita de la herramienta con la versión gratuita de la colab entiendo que está diciendo si bueno una imagen de este tipo que es pequeña se puede procesar sin ningún problema después va a depender muchísimo del tipo de imagen que se utilice del tamaño que tenga de las horas de procesamiento que necesite generalmente si no puede llegar a procesar se va a terminar cortando en algún momento o sea es un poco buscar la mejor relación Listo bueno continuamos gracias no hay nada bueno después ya pasamos a la segunda parte que es la detección en este caso detección de nuevos basurales sobre la misma imagen o sobre imágenes nuevas como decíamos previamente entonces al previo mostrábamos cómo se entrenaba una red neural y ahora practicamos con la aplicación en otro tipo de imagen o en la misma imagen acá descargamos el código fuente después seteamos algunos parámetros más tienen que ver con el guardado de la imagen algunas algunas cuestiones detalles que hay que realizar dentro de la ad hoc la conexión con google drive las librerías y el entorno que vamos a utilizar después el modelo cómo vamos a entrenarlo las carpetas los directorios que vamos a utilizar acá reconstruimos el modelo le damos el seteo de los nombres y de los colores que vamos a utilizar los canales dentro de la imagen el tamaño de la ventana que vamos a utilizar el modelo que vamos a a utilizar y lo unimos todo en esta función bueno como decía previamente el primer sitio donde aplicar el modelo de detección suele ser el contexto de los datos utilizados así podemos determinar si hay sesgos en lo que se llama falsos positivos que son zonas que tienden a ser identificadas que en realidad no tienen basura y falsos negativos que son determinados tipos de basura que no son detectados por las diferentes pasadas acá tenemos la imagen la misma imagen que la de pasada acá lo que hacemos es partir la imagen y lo ponemos en una carpeta temporal obtenemos las coordenadas correspondientes y guardamos en una variable todas las imágenes que hemos creado acá generamos una función auxiliar que se encarga de tomar la imagen generar predicciones en toda su superficie aplicando el modelo de detección y guardar los resultados en un archivo de polígonos y para obtener la previsión correspondiente a todo el territorio lo que hacemos es un loop que aplique la función a cada imagen parcial y luego combina los resultados en un archivo unificado después combinamos y sorbemos los resultados parciales y después hacemos lo que había dicho previamente que es el primer sitio donde aplicar el modelo de detección suele ser el contexto de los datos así determinamos si tienen falsos positivos o bien falsos negativos acá tenemos una comparación entre la etiqueta humana y el etiquetado humano que corresponde al preprocesamiento con la posterior predicción del algoritmo vemos que son muy parecidos si bien el algoritmo generó una mayor precisión y generó una detección de nuevos sitios correspondientes a basurales después queda la tarea de evaluar si realmente son basurales sonó estos sitios bueno acá tenemos un zoom a ese sitio que había hecho que había resaltado recién y podemos ver que hay algunas acumulaciones si bien dispersas de basura frente a la etiqueta humana en este caso que fue realizada también en este caso hay algunas instancias en donde el algoritmo se confunde con alguna textura que corresponde a techos de metal y la señala como basura que tiene que ver con los colores de la imagen en este caso por ejemplo es un techo de chapa que está dentro de la imagen y se confunde con basura dentro de la detección como decía los falsos positivos como el techo metálico se pueden corregir mediante la ejecución de más ciclos de entrenamiento utilizando el área de interés que incluya estos sitios que confunden al algoritmo al presentar estas zonas nos aseguramos que el algoritmo tenga exposición a estos casos y aprenda a desestimarlos ahora vamos a la predicción en la imagen nueva que corresponde a otra parte de la ciudad en donde realizamos el mismo proceso y obtenemos todas estas predicciones en este caso el algoritmo detecta todas las áreas que presenta basura incluso sus configuraciones novedosas como puede ser un lote con restos de basura incinerada en donde también entiende que los patrones corresponden con acumulación y otra vez los falsos positivos corresponden con techos metálicos con algunas cajas que se pueden encontrar dentro de la imagen con algunos posibles esquemas de árboles y demás que son todos falsos positivos que con el reentrenamiento del modelo pueden llegar a ser mejorados y finalmente como decía este ciclo puede llegar a continuar por tiempo indefinido en donde al conjunto inicial de imágenes de anotaciones se le suman los datasets y se retoma el proceso de entrenamiento para obtener un modelo más potente bueno este fue como un recorrido de las dos notebooks que tenemos disponibles en la página de Code for Development y si querés Luis podemos hacer algunas preguntas más perfecto muchas gracias tenemos muchas y muchas gracias a todos los que han puesto preguntas voy a seguir intentando agruparlas y responder la mayor posible y seguir viendo el tema por supuesto nos preguntan Jordana nos pregunta ¿con cuántas imágenes se realizó el entrenamiento de la red neuronal? en este caso fue con una sola con una sola y para la predicción en otras áreas fueron dos en realidad perfecto y había otra pregunta que la estaba viendo en el chat y se me perdió y disculpa que no puedo encontrar quién la preguntó de ¿podría aplicar este modelo para detectar plásticos en el mar? sí 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 se podría utilizar para detección de plásticos todo depende de la composición de la imagen y de cómo lo entrenes pero en principio sí quizá necesite un modelo un poco más complejo alguna arquitectura un poco más compleja pero en principio la detección de plásticos se puede llegar a realizar y esta pregunta me parece igual muy interesante y dice ¿el modelo arroja un listado de los basurales detectados y relaciona las coordenadas de cada uno o sólo obtenemos los puntos generados de la imagen utilizada? solamente obtenemos nuevas proyecciones dentro de la imagen utilizada o sea todo depende de la imagen que no genera puntos nuevos en otro lugar donde no tengamos input de imágenes eso es lo que entiendo hacia donde va la pregunta ¿no? igual como si quiere quizá lo que yo entendí es oye si yo le paso esta imagen y va a ocupar mi cara como imagen me detecta como que tengo basura aquí aquí y aquí solamente como en el marco de la imagen o me da coordenadas la coordenada la latitud y longitud de la basura que está acá es tal y tal latitud y longitud latitud y longitud acá y acá o solamente es en el programa de GIS puedes ver la latitud y longitud ¿sí? ok sí, sí, sí ¿a dónde está? listo y la última para seguir con el bloque de el bueno hay dos que una me parece que es interesante igual de ¿hay un límite máximo para el área de análisis? no no, no, no el límite te lo va a dar la capacidad de procesamiento del retorno que estés utilizando no es el área de análisis porque puede llegar a ser una imagen grande de dimensiones grandes pero puede tener baja definición y el modelo va a detectar bien va a trabajar bien pero por otro lado puedes tener una imagen pequeña con alta definición y el modelo no va a llegar a terminar el procesamiento ¿con cuál es la imagen más grande con la que han trabajado el modelo? nosotros trabajamos con las imágenes Sentinel y en donde utilizamos el área de toda la provincia de Buenos Aires y obtuvimos resultados y finalmente de oye ¿podría entrenar este modelo para detectar bordes catastrales? ¿bordes catastrales? ¿qué sería en cuanto a la delimitación por ejemplo de lotes? yo bajo la referencia de México diría sí pero no sé si Natalie que es quien pregunta esta pregunta como si tiene otro contexto pero diría como asumiendo eso diría como el borde del terreno ¿no? sí entiendo que sí o sea entiendo que también existen parcelarios que son con información vectorial que tienen los bordes catastrales no sé bien a qué tipo de objeto refiere creo que para resumir un poco algunas preguntas que estuvieron haciendo sobre qué se puede detectar y qué no digamos el algoritmo lo que permite es detectar objetos en imágenes satelitales o imágenes aéreas con lo cual nosotros lo apuntamos a detectar basurales porque bueno era la temática que estábamos aplicando pero podría ser cualquier cosa que se pueda ver en esa imagen por ejemplo si alguien quisiera de hecho hemos hecho algunas pruebas para para que el algoritmo se entrene para detectar por ejemplo piscinas que es algo que se ve bastante claramente en una imagen satelital es un cuadrado azul es bastante fácil de ver entonces objetos que se puedan ver en una imagen aérea o en una imagen satelital de diferentes resoluciones a partir del script de entrenamiento usando digamos inputs de anotaciones de etiquetas humanas se va a poder identificar y una vez digamos corridos los scripts como mencionaba Leandro de entrenamiento y de detección lo que vamos a obtener van a ser finalmente como outputs es decir como resultado final archivos de tipo shapefile por ejemplo archivos vectoriales que uno puede después abrir en cualquier plataforma de análisis espacial por ejemplo como mencionaba Leandro Cugis que es una herramienta gratuita pero también si alguno tiene licencia de ArcGis también lo podrían abrir de esa manera y bueno todo eso se puede descargar guardar etcétera y con eso a partir de eso se puede ir haciendo un monitoreo más más asiduo de la situación de los basurales un poco ahí también preguntaban creo que había una pregunta sobre sobre qué se podía hacer si se podía guardar y continuar después con el monitoreo y bueno lo que uno se lleva digamos de todo este proceso básicamente es un archivo un archivo shapefile que uno después puede abrir con la ubicación y delimitación de esos de esos basurales así que eso para responder algunas preguntas que estaban por ahí también en el chat gracias Leandro gracias tan es lado luego si quieren continuar con la presentación en nuestro caso ya ya presentamos lo que lo que teníamos para esta sesión no sé si querés hacer algunas preguntas más o ya de nuestra parte perfecto sí tenemos como como espacios para más preguntas y bueno tenés fotos de basurales nevando o toca entrenar el modelo para que detecte como basurales nevados en principio el objeto de nieve tiene una reflectancia demasiado alta para la imagen con lo cual es un poco más complicado encontrar el objeto sobre nieve me imagino por conocimiento general que tengo ese tipo de imágenes no lo hemos probado para ese tipo de contextos lo hemos probado para Mendoza como te decía para Buenos Aires pero no para Guarespanú también hay hay algo en relación a los posibles casos de aplicación que muchos dependen de bueno justamente el contexto cada lugar cada zona tiene características físicas y ambientales diferentes con lo cual no es igual un basural que se pueda llegar a ver en Argentina en el área metropolitana de Buenos Aires ni siquiera entre el área metropolitana de Buenos Aires y Mendoza fue igual la morfología de la basura por decirlo de alguna manera con lo cual seguramente si en el momento en que ustedes quieran aplicar esto en sus determinados contextos se van a encontrar con distintas morfologías que adopta la basura o cualquier otro objeto que ustedes quieran identificar justamente a nosotros como decía Leandro no nos han pasado de encontrarnos con basurales con nieve o cubiertos de nieve y entiendo que bueno justamente la nieve por ahí dificulta un poco lo que es la identificación de objetos porque bueno la cubre justamente pero bueno cada contexto particular va a tener sus características específicas lo importante ahí es un poco lo que mencionaba Leandro al principio de la explicación que tiene que ver con qué insumos le damos al algoritmo a través de anotaciones humanas es decir de ejemplos que nosotros le demos al algoritmo para entrenarse eso va a ser clave diría gran parte de lo que es este proceso va a depender de ello y un poco va a ir determinando el flujo de trabajo y los outputs que obtengamos del entrenamiento obviamente cuantos más ejemplos le demos mejor y cuanto más iteremos sobre el mismo proceso nos va a ir dando mejores resultados en nuestro caso no nos hemos encontrado con esa situación particular de la nieve pero entiendo que puede llegar a ser un tema en algunas zonas montañosas y demás pero pero bueno supongo que eso depende de cada contexto de la aplicación muchas gracias y una siguiente pregunta que tenemos es usando imágenes Sentinel 2 se puede detectar micro basurales o solo basurales de grandes dimensiones solo basurales de grandes dimensiones si la propia resolución de la imagen te permite solamente tomar objetos de todo tipo no solo basurales que tengan grandes dimensiones ¿y la herramienta puede calcular la cantidad de residuos o solamente indica como aquí hay un basural? solamente indica que aquí hay un basural después nosotros hicimos una funcionalidad aparte a partir de la utilización de imágenes de drone que tiene que ver con la composición principal del material ahí tenemos seis categorías y más allá de eso no te va a decir una acumulación un conteo de residuos y ¿me permite determinar áreas para clasificar por tamaño del basural o igual como esa misma respuesta que acabas de dar? sí sí después lo podés clasificar por un procesamiento después posterior dentro de un programa de X por ejemplo en donde vas a tener el volumen que corresponde a la notación que obtuviste el resultado que obtuviste y a partir de ahí se puede llegar a clasificar en microbasurales grandes por ejemplo microbasurales pequeños eso depende ya del trabajo que se haga después muchas gracias ahora nos preguntan en el caso que una persona pueda detectar un basural oportunamente ¿habría posibilidad de cargarlo con fotos o videos al sistema a través de alguna aplicación? bueno nuestro sistema lo que permite es la detección y lo que te genera como decíamos antes el output es el el archivo de información geoespacial con los basurales identificados si después como decía Leandro en el post-procesamiento ese archivo alimenta por ejemplo un mapa web donde uno podría cargarle fotos e información adicional no no hay problema se podría editar esa base de datos de basurales y sumar todos los datos que uno considere a priori la herramienta es para delimitar identificar los basurales perfecto perfecto y la siguiente pregunta que tenemos es ¿se pueden ver los resultados datos de algún ejemplo como Mendoza o Buenos Aires en algún portal de datos abiertos? en portales de datos abiertos no no lo tenemos no está disponible tenemos por ejemplo en la presentación que estaba recién mostrando Leandro tenemos algún ejemplo si tenés la de la de la favorita que estaba ahí que se veía se veía interesante pero no no han sido disponibilizados los resultados por la municipalidad por lo menos lo que sí tenemos disponible es el código ¿no? el código que permite hacer todo esto está bueno en la plataforma de código para el desarrollo y también en nuestra página nuestra página web no sé si quieren si si querés ver el caso de la favorita tenemos algunas imágenes yo las tengo por acá si quieres en lo que abren puedo ir preguntando como justamente y un poco sobre ese tema de si nos pueden compartir un poco la experiencia de ejecución del proyecto junto con gobiernos y otras organizaciones locales ¿cómo ha sido esa experiencia de la ejecución? bueno el proyecto surgió a partir del interés de la fundación en abordar temáticas ambientales el desarrollo inicial del algoritmo se hizo en colaboración con una startup tecnológica que se llama Dimaxion Labs que fue quien nos asistió en la generación del algoritmo inicial el primer año estuvo principalmente basado en el desarrollo propiamente dicho del algoritmo y en la realización de este testeo inicial para el territorio de la provincia de Buenos Aires se analizaron aproximadamente corregime Leandro si me equivoco 3.500 centros poblados de la provincia de Buenos Aires que es un territorio bastante extenso si alguno lo conoce y se detectaron más del 90% de los basurales ya conocidos nosotros contábamos con un dataset de basurales a partir de fuentes públicas y a la vez contamos con la colaboración de un equipo de investigación de la facultad de arquitectura diseño y urbanismo de la Universidad de Buenos Aires que posteriormente nos asistió en lo que es la constatación en campo hicimos un trabajo de validación en terreno de los de los resultados de la herramienta para constatar bueno que era lo que nos estaba mostrando si estábamos pudiendo encontrar basurales nuevos si había muchos falsos positivos si lo que encontraba efectivamente eran basurales si había confusiones del algoritmo era un equipo de especialistas uno de los pocos que trabajaba con temas de basura en la Argentina y en Buenos Aires en particular y posteriormente el proyecto continuó a partir de la vinculación con el municipio de Mendoza como les mencionaba porque la primer versión de la herramienta al utilizar imágenes de Sentinel por su resolución permitían identificar basurales de tamaño considerable en una charla como esta en un webinar que desarrollamos se nos acercó la municipalidad de la ciudad de Mendoza para presentarnos un proyecto para presentarnos la disponibilidad que ellos tenían de imágenes de drone para hacer un análisis específico en una zona particular de la ciudad que es esta que mencionábamos que es la favorita que es una zona cerca de en el pie de monte mendocino en la zona andina para alguno que conozca es la zona justo antes de llegar a la montaña ahí se realizó este análisis este ajuste de la herramienta para detectar basurales de menor tamaño micro basurales y luego posteriormente el gobierno de la ciudad utilizó esos resultados para hacer trabajos de limpieza y remediación en la zona nos parece que eso es un caso de transferencia muy importante de lo que fue la herramienta hacia la política pública ambiental lo que tenía como de alguna manera como limitante ese modelo que utilizaba imágenes de drone es que bueno como todos acá sabrán las imágenes de drone no son de tan fácil acceso y son costosas con lo cual teníamos este limitante que era un poco cómo hacer que la herramienta fuera lo más accesible posible para gobiernos locales para instituciones académicas y demás que no contaran con los recursos para acceder a imágenes de drone con lo cual investigamos indagamos y encontramos la forma de utilizar imágenes de Google Earth que son gratuitas están disponibles a muy gran escala están para todo el mundo básicamente y se actualizan con una frecuencia bastante alta como decía Leandro cada digamos en zonas urbanas se puede llegar a actualizar trimestralmente ¿no? como equivoco lean y para zonas rurales por ahí con un poco más de frecuencia pero por lo menos dos veces por año hay pasadas de los satélites y de los aviones de que muestran imágenes de Google Earth y desarrollamos este sistema para para poder usar esas herramientas esas herramientas gratuitas y hoy por hoy lo que de alguna manera impulsamos para los gobiernos locales es utilizar herramientas gratuitas obviamente si si cada usuario cuenta con con herramientas o de procesamiento o insumos de imágenes de de proveedores comerciales que son de mayor resolución o cuentan con servidores de mejor capacidad de procesamiento siempre es mejor y va a funcionar mejor la herramienta nosotros lo que queremos con estas herramientas de procesamiento gratuito y almacenamiento en la nube y utilización de imágenes de Google Earth por lo pronto es amplificar el alcance ¿no? que más usuarios puedan tener acceso a esta herramienta y que bueno por lo pronto quienes no tengan recursos para acceder a esos a esos insumos puedan hacerlo así que un poco ese fue el ciclo de vida del proyecto y bueno hasta llegar al día de hoy un gran camino en recorrido y Leandro no sé si nos puedas mostrar ahora las imágenes y como esos resultados sí sí teníamos dos slides que finalmente no las presentamos pero es un poco resumen de las dos experiencias mientras voy presentándolas y luego tenemos más 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 preguntas sí acá un poco como hablaba Stanislav acá en el caso de la detección de basurales son los mega basurales que se utilizó el modelo para analizar los 3.500 centros urbanizados en toda la provincia cubriendo un 60% de su extensión se detectó un 95% de los basurales conocidos junto a potenciales sitios nuevos en donde después hicimos la validación junto con los expertos y después la detección en sí de micro basurales que viene de una alianza con la subsecretaría de ambiente de la municipalidad de Mendoza acá tenemos un poco más detalles técnicos de la imagen que son toma de fotografía por dron de 3.5 cm por píxel que cubre 790 hectáreas de superficie y logró analizar todo el área de estudio identificando la totalidad de los sitios en donde se presenta una acumulación de basura mayor a un metro cuadrado en este caso se obtuvieron en total 1573 sitios con micro basurales wow esos eran los datos que obviamente no lo teníamos frescos pero eso fue el resultado de las dos versiones wow y una una pregunta que se ha repetido a lo largo del webinar es los va a juntar en cómo los contacto si ofrecen algún apoyo para la implementación si tengo oye tengo este interés de implementarlo en mi agencia cómo 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 se pueden contactar con con ustedes y como oye esto es de código abierto puedo yo como una entidad pública hacer uso de este modelo tomando imágenes utilizándolo para implementar un proyecto a nivel nacional como Guatemala por ejemplo si a ver empiezo por la última si obviamente es nuestra intención esto es nosotros la fundación es una organización sin fines de lucro y nosotros no digamos no no cobramos por el desarrollo de esta de esta herramienta sino que más bien lo pusimos a disposición o intentamos a través de de esto que mencionaba antes de hacerlo lo más disponible posible podríamos haberlo hecho dejando los parámetros para que se utilizaran solamente imágenes de dron o que se utilizaran sistemas de procesamiento y de almacenamiento que requirieran algún servicio pago pero la idea siempre es que todo el mundo puede usarlo y que de vuelta si alguien tiene más capacidades que lo haga libremente pero el software es de código abierto hoy por hoy lo pueden encontrar en la plataforma de código para el desarrollo ya que todos aquí somos de la de parte de la red ahí lo van a encontrar en el buscador o bueno con los filtros que necesiten igual el link está por ahí sino también en nuestra página web pueden acceder al código lo pueden usar lo pueden probar pueden hacer algunas pruebas con ejemplos de sus localidades pueden probarlo para otro tipo de problemáticas ambientales que veo que en el chat había muchos interesados en usarlo para identificar por ejemplo temas relacionados a bosques o usos de suelo realmente las aplicaciones son muy muy amplias así que sí desde ese punto de vista es completamente abierto y gratuito el uso de esta herramienta y nosotros no ponemos ningún tipo de restricción al respecto nos encantaría que si lo utilizan y hacen alguna aplicación nos comenten los resultados y nos compartan un poco cómo les ha resultado en relación al tema de contactarnos hemos dejado nuestra página web para quienes quieran ver más proyectos de la fundación que también tenemos otros en otras líneas de trabajo está mi mail y el mail de Andro lo vamos a dejar también para que puedan hacer consultas si hace falta o si nos quieren contactar por alguna cuestión en particular están nuestras redes sociales también para que puedan visitarnos y entiendo que hay una comunidad digamos hay un canal de la comunidad en Slack así que bueno seguramente por ahí también estemos disponibles para tener alguna que otra consulta y bueno estamos abiertos a escuchar digamos posibles digamos posibles aplicaciones de esta herramienta y obviamente alentando a su uso completamente libre por parte de cualquiera espero que haber podido resumir un poco el espíritu de este trabajo con eso sin duda y muchas gracias igual les haremos llegar la información en el correo que enviamos en unos días con la grabación con la información de contacto con la información de la fundación y todo lo necesario para que puedan tener todo lo que se habló aquí en el webinar y todavía tenemos unos minutos tenemos algunas preguntas todavía en puerta y nos hacen esta pregunta de en teoría de inteligencia artificial existe un concepto de sobreentrenamiento ¿cómo manejaron esto? bueno el resultado de los mejores entrenamientos que tuvimos es un proceso de prueba y error donde nos encontramos con el sobreentrenamiento en muchas fases igualmente nosotros teníamos la cuestión de que no existe el dataset demasiado grande sobre este tema así que no fue tan una cuestión común el sobreentrenamiento pero sí existen modelos grandes en donde se cuentan con grandes volúmenes de datos en donde sí puede existir el sobreentrenamiento en este caso nosotros no no tuvimos en algunas etapas sí pero en general no gracias ahora nos preguntan ¿qué diferencia habría con una clasificación supervisada o no de un GIS? una clasificación supervisada esto es casi un algoritmo de clasificación supervisada la realidad es que utiliza redes neuronales que tienen mayor potencia y mayor capacidad de procesamiento sobre todo en la imagen pero en principio sí es un método de clasificación supervisada un poco más optimizado podríamos llegar a decir no es una diferencia sino que sería como una mejora de un modelo de clasificación supervisada es exigente sumo a esa respuesta no sé si por ahí si corresponde si me lean pero que nosotros en general en nuestro la aplicación o en los casos de aplicación de este algoritmo nos ha resultado de mucha utilidad siempre complementar bueno el entrenamiento la detección y el procesamiento con validación humana es decir que haya alguien una persona chequeando posibles falsos positivos posibles falsos negativos como mencionaba Leandro la tecnología no es infalible es decir puede fallar en algunos casos se puede confundir obviamente cuanto más entrenen mejor y cuanto mejor ese ejemplo se le den mejor pero siempre que esté acompañada del ojo humano y sobre todo del ojo humano que conozca la zona y conozca la realidad de cada lugar porque yo podría hacer este análisis para una zona en Guatemala pero si no conozco bien las características del ambiente de la morfología del lugar me va a ser un poco más difícil que en una zona que sí conozco entonces siempre nosotros en general solemos recomendar que el equipo o la persona que lo vaya a aplicar acompañe un poco este proceso con con un poco de chequeo más un poco artesanal y a nivel más humano siempre es mejor y va a dar mejores resultados a fin de cuentas muchas gracias tenemos las últimas dos preguntas que tenemos el día de hoy y tengo una de Eduardo Riveros que creo que encapsula como todo todo el la idea de la herramienta de es decir como el modelo está entrenado le puedo subir una sola imagen y el modelo maría la predicción de si la zona tiene basural o no tiene basural sí en principio sí se puede hacer o sea obviamente va a depender muchísimo de las características de la imagen nosotros le dimos una imagen de alta resolución por ejemplo para este caso pero en principio está entrenado para detectar potenciales sitios de basurales sí por ejemplo ahí lo que lo que sucede mucho en general o lo que recomendamos es intentar cuando o sea identificar una imagen de ejemplo que sea más o menos similar en términos de la morfología a la imagen donde uno después va a querer hacer las nuevas predicciones por ejemplo si yo quiero hacer un análisis en bueno en la ciudad de Mendoza por decir un ejemplo o en la ciudad de no sé en alguna ciudad de México siempre es bueno que la imagen de entrenamiento sea de una zona similar o de la misma ciudad por ejemplo una zona de la ciudad y otra zona de la ciudad a la que después vamos a querer aplicar el modelo porque porque bueno como les mencionaba la basura tiene distintas características visuales y físicas con lo cual siempre es mejor entrenar con una imagen parecida o de una zona cercana a la que después vamos a querer aplicar el modelo pero sí es perfectamente viable como decía Leandro y pensando hacia el futuro ¿cómo ven el futuro de la herramienta? ¿han pensado en implementar otro tipo de interfaz por ejemplo? otro tipo de interfaz por ejemplo ¿hay algún ejemplo ahí o a qué se refiere específicamente? me imagino que es como otra interfaz para subir imágenes o para que el usuario que lo ocupe la interfaz fuera diferente en principio lo que estamos considerando es esto ya excede un poco el proyecto pero a nivel de nuestro laboratorio de bienes públicos digitales fractal dentro de la fundación Buhayborn estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo sitio web que aloje un poco todos nuestros productos todos nuestros desarrollos nuestros mapas nuestros índices nuestros modelos de inteligencia artificial que bueno los pueden ver en nuestra página en principio nuestra idea es intentar hacer un un módulo de transferencia sencillo que sea lo más fácil posible de descargar y usar para de alguna manera facilitar el uso por parte de más usuarios hoy por hoy lo que tenemos como les hemos compartido son bueno los los repositorios y los los digamos los scripts de de Google Collab y demás por ahí en términos del futuro del proyecto lo que consideramos es un poco mejorar y mejorar la accesibilidad de esos de esos digamos de esos productos para que verdaderamente la herramienta continúa en este camino de ser lo más accesible para una mayor cantidad de público posible siempre a ver es un tema que requiere ciertos conocimientos técnicos había leído alguna pregunta que mencionaba ahí qué requisitos se requieren para usarlo siempre es mejor tener algún conocimiento de lenguajes de programación es es ideal conocer o saber del uso de sistemas de información geográfica nosotros intentamos hacerlo lo más paso a paso posible con explicaciones en el código y demás que acompañen como trabajan un poco la herramienta pero por ahí un desafío futuro es eso es mejorar un poco la accesibilidad y el alcance y también bueno ver un poco cómo la sociedad se apropia de esta herramienta que nosotros hemos puesto a disposición del público en general y ver cómo puede funcionar y puede servir para solucionar problemas concretos de gestión de residuos y generar más información que como mencionaba Paula al principio es un tópico en el cual la información escasea no hay información de calidad y tener herramientas tecnológicas que permitan mejorar la gestión de los residuos nos parece que y sobre todo a bajo costo nos parece importante para lo que es la transferencia a los gobiernos locales entonces en resumen nos parece que el futuro tiene que ver con eso un poco con simplificar la herramienta para que llegue a más usuarios y a la vez bueno que haya más gobiernos locales y provinciales que tomen la herramienta que la utilicen y que les sirva para ser para gestionar perfecto muchas muchas gracias ¿hay algún comentario final que nos quieran dejar Standeslaw Leandro? no, yo por mi parte agradecerle agradecer al equipo de código para el desarrollo nuevamente por la oportunidad agradecer a todos los participantes por estar aquí por escucharnos y por el interés y nada los invito a visitar nuestras redes nuestra página para conocer más sobre nuestra organización y bueno Leandro no sé si querés despedirte vos o comentar algo más sí en principio agradecer por las preguntas agradecer por el público atento que tuvimos y en mi caso nada más que agregar muchas gracias Leandro muchas gracias Standeslaw agradecemos a la fundación Budget Board en su apertura para compartir sus experiencias que es de muchísimo valor para los desafíos de nuestra reunión por favor sigan su trabajo en redes sociales en su página de internet y también estén atentos y atentas a sus próximos eventos e iniciativas de igual manera muchas gracias a Paula Guerra por la introducción al tema no olviden inscribirse a la red de Code for Dev muchas gracias y muy buena tarde a todos